Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a mi canal Esta vez, en esta ocasión chicos, estaréis preguntando ¿Vo qué raros este vídeo? ¿O qué titulo? El cual me habéis preguntado en los directos, en los vídeos, en lo que... Muchísimas veces chavales, muchísimas veces Millones de veces chavales, millones, y lo he dicho un montón de veces Y tal, ¿vale? Y aquí estamos chavales, la mejor clase de Call of Duty Black O2 La clase que yo uso chavales, casi siempre, la cual mucha gente sabe y tal Así que bueno, aquí la tenéis de fondo, ¿vale? De mientras, de mientras supongo que os pondré vídeos de partidas con este arma, ¿vale? Con esta clase específicamente, para que veáis el potencial que tiene, ¿vale? O a lo mejor rachas, o yo que sé, ¿vale? Algo tendréis por ahí, chavales Así que bueno, os voy explicando chicos, os voy explicando, ¿vale? Escarache, ¿por qué las caraches chavales? Las caraches es un fusil de asaltos, ya sabéis, es uno de los 4 últimos fusiles de asaltos Que te dan a lo largo de los niveles, del nivel 55 La N94 es la mejor, ¿vale? Supuestamente Pero no, ¿vale? La N94 la nerfearon en una actualización hace muchísimo tiempo En Black O2, ¿vale? Porque era muy abuso, tenía un potencial de daño muy grande Y la tuvieron que bajar, ¿vale? Pero las caraches no la bajaron, ¿vale? Las caraches la dejaron ahí permanente Y tiene un daño bastante fuerte Y bastante bueno, ¿vale? Es un fusil de asaltos totalmente automático El cual es muy, muy bueno, ¿vale? Una mira metálica bastante precisa Bastante buena El cual no hace falta que le pongas punto rojo Ni mira a KOF, ni nada de eso, ¿vale? Ahora os voy a decir, chavales Supongo que ya habéis visto y tal Os voy a explicar el porqué, ¿vale? De cada cosa Ahora, los accesorios, chicos ¿Por qué dos accesorios? Mucha gente le puede poner tres accesorios Perdón Por el tema de ponerle, yo que sé Quiero que le ponga cargador rápido, ¿vale? Ya sabéis, cargador doble Que por cada dos recargas Una de ellas es rápida O cargador ampliado O balas blindadas Lo que sea, ¿vale? Yo solamente recomiendo dos accesorios, chicos Dos accesorios El cual, el primero es Increíblemente Presencial Presencial, no, no es la palabra Importante, ¿vale? La palabra es importante, chavales Culata, ¿vale? Culata ajustable Con la culata ajustable Cuando tú se lo pones a un fusil de asalto Lo que hace es que Cuando tú apuntas con la mira Te muevas más rápido a apuntar, ¿vale? Es como la ventaja de cazador De Black Oat De Modern Warfare 3, perdón Así que, bueno, chicos Yo aconsejo que en todos los fusiles de asalto Uséis culata Es uno de los mejores accesorios Que hay en el juego Culata para los fusiles de asalto ¿Vale, chavales? Porque yo, recuerde No hay culata para los fusiles Para los fusiles, ¿vale? Así que, chicos Ya sabéis Culata Súper importante Podéis moveros más rápido Mientras que apuntáis Así que os podéis hacer Yo qué sé Una doble, una triple Bastante fácil, ¿vale? Bien Perfecto Siguiente accesorio A mucha gente le gusta más Sin este asesorio Que es el silenciador Ya sabéis Silenciador Te oculta Mientras dispara No haces ruido Y no sales en el minimapa A mí me encanta Estar con silenciador Casi siempre En Modern Warfare Siempre Bueno De las sagas de Call of Duty He jugado siempre con silenciador El por qué Es por no aparecer en el mapa Contra menos aparezcáis En el mapa Mucho mejor, chavales Muchísimo mejor Así nos detectan Por ejemplo Si vais a coger a un enemigo Por la retaguardia ¿Vale? La retaguardia significa Por detrás ¿Vale? Si os voy a meter en el respawn Por detrás Podéis matar a la gente Que haya por allí Por esa zona ¿Vale? Y así nos va a detectar Si vais sin silenciador Obviamente Nada más que matéis a uno O a dos El tercero se va a dar la vuelta Y puede que te mate Depende Si es buen jugador No es buen jugador ¿Vale? Pero eso es muy importante Es verdad Que el silenciador Le quita alcance al arma ¿Qué significa esto? Que cuando tú estás disparando A largas distancias El daño de alcance ¿Vale? Haga un poquito Haga, perdón Un poquito menos de daño O sea Por ejemplo Vamos a hacer Un puntuaje De daño de 10 ¿Vale? Imaginaros Si de aquí A yo que sé De Nacarta Imaginaros de Nacarta De coche a coche Lo que está ahí en el medio ¿Vale? Los dos coches que están en el medio De coche a coche Sin silenciador Quita 10 O sea 10 de 10 de daño ¿Vale? Está perfecto Es lo máximo que puede dar el arma ¿Vale? Pero imaginaros Que ahora le ponéis el silenciador Pues si le ponéis el silenciador Desde la misma distancia En vez de 10 de 10 Le vais a quitar Yo que sé 7 de 10 ¿Vale? O sea Vais a quitartele 3 puntos de daño al arma A ver ¿Está bien? ¿Está mal? Sí Pero lo bueno que tiene Es que no vas a aparecer En el mismo mapa ¿Vale? Obviamente La gente que utiliza cascos Como yo por ejemplo Yo escucho a la gente Que tiene silenciador Yo escucho Las armas con silenciador Las escucho perfectamente Yo sé cuando Si estoy en silencio Yo sé que a lo mejor Tengo a gente al lado A gente arriba A gente abajo Dependiendo en que sea Lo del mapa ¿Vale? O gente a mi derecha Lo que sea ¿Vale? Yo lo sé O gente detrás Porque a lo mejor Hay más gente Atrás mía De mis compañeros El enemigo Estoy matando a 3 personas Y me van a matar a mi Pero yo me estoy dando cuenta Porque escucho el silenciador ¿Vale? Es verdad Se puede escuchar Pero es un asesorio Para mi fundamental Me encanta Chavales Me encanta Os lo prometo de verdad Vale chicos Ahora El tema de ventajas Muchísimas personas También me decís Que ventajas son las mejores Que ventajas no son las mejores Tal y tal ¿Vale? Chicos Os voy a decir Las ventajas Número 1 Obviamente Las ventajas Número 1 Está por ejemplo Chaleco antibalas Que es bastante importante Porque así no te mata 12-4 No te mata la granada No te mata por ejemplo Los lanzagranadas Nanzo misiles Etcétera Etcétera ¿Vale? Es importante También está el peso ligero Carroñero No, carroñero No, perdón No me acuerdo cuál están Ojos ciegos Peso ligero Chaleco antibalas Fantasma Y línea dura ¿Vale chavales? Yo uso línea dura Y fantasma Antes no usaban tanto línea dura ¿Vale? ¿Por qué? Porque no me Prefería sacarme las rachas Tal y cual Como están normal y corriente Y sacarme con el Echarle con antibalas Para que no me matasen Los explosivos Pero ahora Estoy jugando mucho Con línea dura Que ya sabéis Línea dura Lo que te hace Es que las rachas de baja Cuesten menos puntos Para que me entendáis ¿Vale? En vez de costarte 1200 te cuestan 1000 ¿Vale? Pues ya está Y luego Y luego Por supuesto Tengo fantasma ¿Por qué fantasma? Muchos de vosotros me criticáis Por usar fantasma Tal y cual Pero es que Si tenéis en cuenta Chavales Si te lo tenéis en cuenta Fantasma es una ventaja En la cual Te tienes que estar moviendo Todo el rato ¿Vale? Te tienes que estar moviendo Todo el rato Y así en el UV Enemigo No te detectará Me explico Si tú estás metido En una casa Todo el rato Apuntando Yo que sé Al respawn Y tiran un UV Te detectará El UV Porque estás Quieto Pero si en cambio Estás todo el rato En movimiento El fantasma Se activa Y nadie te verá ¿Vale? Así que bueno Pues la parte mala Es que Te detectan Si estás quieto Y la parte Mala también Que tiene que estar Todo el rato En movimiento Y no parar de moverte ¿Vale? Eso es bueno Y es malo a la vez Pero Lo bueno es que No te detectan Los UV Porque hay gente Que se saca Los UV Muy rápido Porque cuestan 400 y pico puntos Y se consiguen Nada Súper sencillos Son puntos Muy fáciles De conseguir Una racha Muy fácil De conseguir Y no me gusta Que la gente Se saca tan rápido Los UV ¿Vale? También es verdad Que a mi me gusta Mucho Yo soy un jugador Que soy agresivo Pero a la vez Sigiloso Y silencioso ¿Vale? Yo siempre uso Silenciadores Uso siempre temas De asesinos Porque todo el mundo Usa esas cosas ¿Vale? Por ejemplo En Modern Warfare 3 La gente usa mucho El radar portátil O los UV Pues yo lo que hago Es poner más asesinos Para que no me deteste Así de sencillo chicos Así de sencillo Ventaja número 2 Chavales Ventaja número 2 También es verdad Que aquí en la ventaja Número 2 Hay pocas rachas Que ver La verdad Sinceramente Esta dureza Como ya sabéis Esta sangre fría Esta manos ágiles Resistencia electrónica Y carroñero Para mi Las 3 ventajas Más importantes En las ventajas 2 Son dureza Carroñero Y manos ágiles Manos ágiles También lo utilizo mucho En los snipers ¿Por qué? Porque a lo mejor Si le hago impacto con uno Le saco la pistola Y lo mato rápido ¿Vale? Pero en este caso no En este caso Utilizo dureza Y luego carroñero Chicos ¿Dureza qué significa? Dureza significa Que te estremeces menos Al disparar O sea Que si tú estás disparando No estás como Moviéndote mucho Al disparar Sino que estás Muy quieto Y siempre el arma Va a estar atento Bueno Va a estar siempre Muy fija ¿Vale? Para que me entendáis Es como un estilo Empuñadura Pero no hace el mismo efecto ¿Vale? Y luego carroñero Ya sabéis Carroñero Te rebasteces De toda Demolición De bombas De cegadoras De c4 Demolición de tus almas Es súper importante Obviamente De esta clase Chicos Tampoco hace falta Mucho carroñero ¿Por qué os digo? Porque todo el mundo Actualmente A 16 de agosto De 2018 En Call of the Black Todo el mundo Juega Con las caraches O sea Todo el mundo Tiene caraches Todo el mundo Utiliza caraches O sea Que si te pasas Por el cadáver Del enemigo Que has matado Y coges Esa carache Te vas a reponer De vida O sea De vida Perdón Te vas a reponer De munición Y encima Vas a poner Coger De secundaria Otra carache Es increíble ¿Vale? Así que bueno Luego Por última ventaja Aquí Es a lección De cada uno ¿Vale? Chavales Es una elección Bastante importante La cual Os lo digo Así de simple Esa es vuestra elección Yo voy a decir La que yo siempre uso Que es la ventaja Número 3 Que es más caractáctica En la ventaja Número 3 Solamente Utilizo 2 ¿Vale? Antiguamente En el competitivo Usaba más Por ejemplo Silencio mortal Que haciendo tus pasos No se escuchan En busca de destruir Pero aquí La única que utilizo Es detresa Que ya sabéis Que cuando estás sprintando Apunta mucho Más rápido De lo normal ¿Vale? Una ventaja Bastante buena Como un desenfundado Pero en ventaja Eso está muy bien Y luego La otra es más caractáctica ¿Qué quiere decir Más caractáctica? Que los efectos De por ejemplo Cegadoras Aturdidoras Cargas de choques ¿Qué más? ¿Qué más? Cosas así ¿Vale? Cosas así Son menos efectos ¿Vale? O sea Te tienen una cegadora Y tampoco Y no te aturdes tanto Si te aturdes Un poquito Un poquito Nada más Y ya estás Como nuevo ¿Vale? Chavales Como no se tuviesen tirado nada ¿Por qué me uso esto? ¿Vale? Chavales ¿Por qué? Porque mucha gente Utilizan cegadoras Utilizan Bueno Atiran más aturdidoras Que cegadoras Eso sí es verdad Y las aturdidoras Te dan mucho Te dan El tiempo De girarte Te aturden muchísimo Mucho tiempo Y bueno Una más caractáctica Está bastante chulo Y aparte también Por ejemplo Cuando vas a entrar En una casa O tienen cargas eléctricas Y tal Las cargas eléctricas Te pegan un pequeño Una pequeña descarga Pero estás Otra vez en movimiento Es súper rápido ¿Vale? Chavales Así que bueno Ya eso depende Porque cada uno Yo he usado más caractáctica Y he usado destreza Depende de cómo me pilla el día Ahora mismo estoy usando Actualmente Más caractáctica Para mí es lo mejor Sinceramente Ya le fue el arma Le puedes poner camuflaje Que tú quieras El camuflaje No inflige en ningún daño En alcance Ni nada de eso Así que no es un paranoia Por eso chicos Así que bueno Luego me está diciendo Wow Pero no usa secundaria No usas letal Ni nada Ni táctica Obviamente que no Porque tengo los 10 espacios Obviamente tengo doble ventaja De comodín Para ventaja 1 Y para ventaja 2 Para ponerme fantasma Línea dura Dureza Carroñero Imácará táctica Y los dos accesorios Del arma principal Que es el fusil de asalto Es carache en este caso ¿Por qué no me he puesto letal? Bueno Te puedes poner C4 si quieres Pero tendrás que quitarle algo ¿Vale? Yo no os aconsejo chicos Este es el arma Que yo uso siempre ¿Vale? Este arma siempre Esta es mi clase Siempre está puesta Nunca la cambio Porque para mí Es la mejor clase del mundo Tranquilo Que dentro de poco Quiero hacer un top 5 Mejores armas De Call of Duty Black O2 El cual os explicaré Cada cosa De cada arma ¿Vale? Así que chicos Espero que os haya gustado Que bueno Si os ha gustado mucho este video Dale un pedazo de like Para apoyar el video Y por supuesto Si no estás suscrito Suscríbete al canal Para no perderte ningún video Si te ha servido Y después me digáis Que habéis usado esta clase Y os ha servido muchísimo Me gustaría que me dijeseis Por los comentarios Que os ha servido este video Y esta clase Por supuestísimo Chicos Aquí me despido Espero que os haya gustado Os habréis dejado de fondo No sé Que partiditas Así con las caraches Jugadas y tal Así que chicos De verdad Millones de gracias Nos vemos en el próximo video Seguidme en las redes sociales Instagram Twitter Suscríbete si no te has suscrito Activa la campanita Subo video todos los días Y por supuesto Nos vemos en el próximo video Adiós chavales